La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en el artículo 92, menciona que Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales. Este 25 de julio, conmemoramos un aniversario más de la autonomía universitaria en Bolivia, conquista que fue gestada en aulas de la Universidad Mayor de San Simón, con sede en el Colegio Nacional Supre. ¡Viva la autonomía universitaria!